¡Suscríbete al canal! Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. ¡Hola, hola chicas! Bueno, hoy vamos a estar utilizando la paleta de Otsuo, esta de aquí, que tiene bonitos tonos y aparte sus sombras pigmentan súper bien. Bueno, entonces hoy estaba pensando, no sabía qué color. Bueno, voy a hacer algo en rojo, así que vámonos por el rojo. Así que bueno, yo ya me puse primer para sombra, bueno me puse un corrector, me puse el de MAC, que es súper bueno y que es un, pues, deja mate. Así que, por eso súper bien. Bueno, entonces vamos a estar colocando lo que es el rojo, no sé si hacerlo en forma de bolita. Quitan el exceso. Y ahora vámonos a colocar aquí, poquito a poquito, ya que la sombra, como les dije, pigmenta muy, muy, muy bien. Lo voy a estar colocándolo poquito a poquito en esta parte de aquí. Más o menos se vienen hasta, pues, por ahí encimita. Listo. Como pueden ver. Ahora, quitan el exceso de la brocha. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de suavemente difuminarlo. No aprieten la brocha, eh, no se olviden. Suavemente y bésame. Ya, nada, mentira. Digamos. Entonces, suavemente lo difuminan, niñas. Todo esta parte y ya como que ven, se va difuminando súper, súper bien. Ya después ustedes ven si les falta o lo siguen difuminando. De esta manera. Me encantan estos tonos. Bueno, y como ven, ya de por sí se hace una sombra de transición al momento que uno, pues, lo va difuminando. Aquí. Se hace como un color más bajito. Y de esa manera, pues, no es necesario colocar, pues, otro color de sombra. Así que vuelvo y coloco más sombra roja para que en esta parte, pues, se haga más profundo. Y aquí a mí me gusta que se marque bastante la sombra. Que se note que ando maquillada. Ok, chicas. En el otro ojo ya puse también lo que es sombra. Ahora, con una brochita pequeña como esta, vamos a estar viniendo y colocando en esta parte. Ya que si lo pongo con la otra, como que se va a ir mucho para este lado y no lo quiero. Ok. De esta manera, sí. Ahora vamos a quitar el exceso de sombra, la roja, y vamos a estar difuminando poco a poco. Poco a poco ahí lo van difuminando hasta que vean, pues, ustedes que ya está súper bien y no se vea marcado. Listo. Luego de difuminar todo, niñas, entonces voy a estar limpiando con una toallita desmaquillante en esta parte de aquí. Así, solamente un poquito. Niñas, se pone un poquito de correctoria, puse ahí una gotita. Ahora cojan su brocha. Ya ustedes saben que esta de aquí es mi brocha preferida, pues no la voy a dejar jamás. Hasta que mi hijo lo rompa o se me pierda, no sé. Pero realmente esta brochita me encanta para hacer los cortes, se me hace muchísimo más fácil. Es súper útil. Ok, luego lo difuminamos todo. Realmente es súper útil esta brocha, niñas. Y vino ahí una paletita que, pues, de las paletitas Kimuse, que hace un tiempo hice videos con sus paletas. Ahí venía de... Como de regalito adentro. Bueno. Y desde que la probé, no la dejo, chicas, no la dejo. Ok, niñas, luego de haber hecho el corte, aquí no se olviden de pasar este, un poquito de sombra, la misma sombra roja, para difuminar. Para difuminar esta zona de aquí. Y se vea bonita. Ay, me ando pintando en todos lados. Ok, ya sí, porque estaba pensando ponerle unos brillitos, no sé. Bueno, estoy pensando, no sé aún. Vamos a ver. De la misma paleta estaré utilizando esta sombra clara. Bueno, chicas, antes de pasar sombra aquí, pues, primero tienen que difuminar lo que sea correcto. Ahora sí, agarra una brocha plana. Y van a estar colocándolo a toquecitos. En toda esta parte de aquí. Súper bien. La sombra roja que estuvimos poniendo. Y van a dar una repasadita aquí, ya que coloque mucho yo. De esta manera. Chicas, con una brocha de do color que tiene la punta de esta manera. Para delinear voy a estar delineando rojo. En toda esta parte de aquí. Más o menos hasta ahí. Ahorita estoy delineándolo con un labial rojo. Escojan su labial, pues, favorito que les guste de rojo. Y lo pueden delinear. Listo, chicas. Chicas, para pegar un poquito de glitter que lo puse ahí, voy a utilizar este pegamento de Yassie. Que tiene un código de descuento. Realmente es como un gelcito, más o menos. Pero lo bueno es que llega a secar. Y no, y como les digo, no se queda así como pega-pega. Porque pegamento, pegamento, como un pegamento de pestañas. Así que ahí voy a estar poniendo... Unos glitter. Unos glitter de estos. De aquí. Chicas, voy a estar utilizando el primer de Yassie. Luego vamos a distribuirlo por todo el rostro. ¿Qué tal les pareció este look? Niñas. Estaré utilizando la base de Maybelline, la Fit Me, que está súper buena. Es la 128. Y va a estar colocándola en todo el rostro. Es una base súper ligerita para chicas que no les gusta, pues... Las bases muy espesas. Esta de aquí es súper ligerita. O sea, realmente para... Para si lo quieren utilizar para el día, pues sí está muy buena la base. Así que se lo difumina todo. Y aparte es muy bien fácil de difuminar, como pueden ver. Como es bien líquida. Niñas, de corrector, estoy utilizando la paleta de Otsuo. Bueno, utilicé este color de aquí y este de aquí. Estos dos. Así que ahora sí vamos a estar difuminando. Esa paleta de correctores, la verdad es que cubre súper bien, niñas. A mí me encanta. Deberían probarlo. Y aparte que la marca es súper económica. Bueno. Difuminan por todos los laditos. Chicas, ya me sellé el rostro con polvo para que así evite que nos... Que nos salga grasa. Y aparte para que así nos dure el maquillaje. Bueno, entonces ahora en la parte de aquí, en la parte inferior de nuestro... De esta manera. Ok. Ahora me voy a quitar el polvo. Y voy a estar esto... Poniéndome máscara de pestañas. Me puse las pestañas de Beauty Kimochi. Las Tokio. Y bueno, también ya me pasé máscara. Porque en mis cuatro pestañas ni modo. Estar utilizando pues una paleta de contornos de Anastasia. Para aquí darnos un poquito de forma a la cara redonda. Entonces su carita de pescadito. Y se enfoca aquí, chicas. Aquí. Y lo difuminamos súper bien. Luego aquí para la papada. Para que no se nos vea. Y se nos vea bien. Como flaquitas. Bueno, no se olviden sonreír. Y colocar. Aquí en sus manzanitas. Estaré utilizando este que me súper encantó. De color pop. Este color de aquí. Niñas, entonces voy a estar colgando un poquito de iluminador aquí en la nariz. Se lo difuminan. Luego un poquito aquí en su... Encima del pómulo. Y difuminan también súper bien. De esta manera. Ay, me encanta este iluminador. Luego aquí encima de los labios. Y aquí. Ya que estamos con el iluminador. Voy a estar poniendo un poquitín aquí en el lagrimal, niñas. Es algo que no puede faltar. Chicas, el labial que voy a utilizar es de la colección de Delancey. Es uno súper bajito. Ya que como este maquillaje es rojo. No queremos algo fuerte abajo en los labios. Así que... Bueno, sonó algo raro eso. Bueno, este color está muy bien. Si quieren se pueden poner un color fuerte. Pero bueno, se miraría como muy escandaloso. Así que no lo aconsejo. Claro está que también pueden utilizar un color más fuerte. Pero no les aconsejo porque se miraría súper escandaloso. Y pues para salir, si es que quieren un look así como que... Pues no, no se miraría tan bonito. Así que bueno, mis quimochitas y quimochitos. Espero que este look sí haya sido de su agrado. A mí me súper encantó. Cuento unos rojos. Pensé que no iba a quedar tan bien. Ya que pues es un rojo, un maquillaje rojo ahí encima. Pero con el labial pues bajito, todo queda más bonito. Así que bueno, mis quimochitas. No olviden dejar sus deditos arriba y compartir este video. Así me apoyaría un montón. No olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a mandar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Así que bueno, yo ya no les hablo más. Cuídense mucho. Gracias por ver este tutorial. Y nos vemos hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!